Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué cause siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné en tu tango gris, quizás a ti te llega igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto, te hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Todas las claras se enfanecen Gracias por ver el video.